José Benito Zamora, de 62 años de edad, falleció a causa de un aparatoso accidente de tránsito que se registró la mañana de este martes en el kilómetro 26 de la carretera Vieja a León. Parece que el muchacho no pudo aventajar porque dicen que venía otro de frente, entonces le quitó la pasada y fue cuando se metió de frente. El conductor del vehículo fue identificado como Cairon Gutiérrez Zamora, de 23 años de edad, quien viajaba con seis personas, entre ellos el fallecido y cuatro más que resultaron lesionados, al impactar contra la ruta que cubre el tránsito Managua. No, estábamos detenidos, veníamos arrancando porque estábamos recluyendo pasajeros. Sí, fue de pronto, ellos vienen tomados. Primera vez que lo pasa, todo el tiempo que tenemos de viajar desde el tránsito para Managua. El equipo de TN8 les recuerda a los conductores que seguir recomendaciones como respetar el límite de velocidad, no conducir en estado de embriaguez y respetar las señales de tránsito evitan este tipo de fatalidades. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Yelicruz, Castillo.